Mi nombre es Delio Orjuela, soy médico veterinario pseudotecnista, coordinador operativo del Hogar de Paso del Dagmar. Bueno, el día de mañana inician su viaje hacia la liberación, unas floras de la región de la Orinoquía, tortugas también, charapas que son de esta región, y van primates, van un mono saqui, van cuatro monos maiceros cariblancos, un mono ardilla, todos ellos van para continuar su proceso con Corpo Amazonía, que es la corporación autónoma regional de esta región. Van 23 loras, perdón, 39 loras, 12 tortugas y 7 primates. Iniciamos el viaje mañana a las 5 de la mañana, llevamos también animales de la corporación autónoma regional del Valle del Cauca, de la CBC, y estaremos llegando en la noche a Florencia, Caquetá, y a la mañana siguiente procederemos a hacer la liberación y a reubicar a algunos animales que continuarán su proceso con esta corporación. Más allá, creemos que por el municipio de Paujil, o sea, los funcionarios de la autoridad regional de allá, son los que determinan el sitio y la liberación. Así es, el sueño de todos es poder rehabilitar a los animales, entonces el hogar de paso del Dagma funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, e ingresan aquí un promedio de unos 5 o 6 animales al día, algunos de ellos vienen malheridos, otros están generando conflicto y se meten en las casas, por ejemplo, de las personas, y son rescatados para ser reubicados nuevamente en la naturaleza. Muchos de estos animales no son de la región del Valle del Cauca, por lo tanto, para liberarlos, hay que llevarlos hasta departamentos tan lejanos, en este caso, como el Caquetá.